El Cauchito Gil era un paisano, vamos a decir así, de corriente, un correntinito, que estuvo en las filas de Azules y Colorado, que era una pelea. Se hizo desertor porque no quería matar más gente. Y bueno, fue así como lo salieron a buscar hasta que lo encontraron y... Es la historia, no es así. Y lo decollaron, lo colgaron de los pies y lo decollaron. Él mismo les dijo que sabía que lo iban a degollar, lo iban a matar, porque lo llevaban de Mercedes Corrientes a Goya. Y en esa época era caballo, y ahí cien y pico kilómetros. Entonces cuando entraban al monte de los Espinillos, que es todo Espinillo por esa zona, sabían que no llegaban, se volvían cerquita, los mataban y... Entonces él sabía que le iba a pasar eso. ¿Nunca llegaban a juicio? ¿Los limpiaban antes? Claro, nunca llegaban a juicio. Sí. Entonces él les dijo, no se apuren a matarme, yo sé que me van a matar, pero que viene la orden para que lo dejen libre. Y era cierto, nada más que llegaron tarde, los caballos en el lerdo. Y bueno, inclusive el primer milagro que hizo, que se sabe, al mismo verdugo que lo mató le dijo, vos cuando llegues a tu casa vas a tener a tu hijo muy enfermo y no va a ver con qué curarlo. Si lo querés salvar, invocá mi nombre. Y fue así. Y esa fue la primer cruz que tuvo de madera, que se la trajo el mismo verdugo, se la llevó y se la puso. Y de ahí, bueno, empezaron a... En la estancia esa, prendían muchas velas. Entonces el dueño de la estancia no quería, porque tenía miedo que se le prendiera fuego el campo. Estaba un monte, pero igual. Lo hizo llevar al cementerio. Hizo correr el cuerpo, sí. Sí, sí. Entonces él empezó a ir mal al estanciero. Tuvo problemas con las familias, se murió un hijo, bueno. La historia es así. Fue a ver una mujer que le curaba y eso, y le dijo que el mal de él era que le había hecho sacar el gauchito, que lo tenía que llevar al lugar. Entonces él mismo lo hizo volver al lugar y le donó la tierra esa que está ahora. ¿Dónde es el santuario hoy en Mercedes? Donde está el santuario hoy en Mercedes, actualmente. Así que esa es un poco la historia que yo sé, que he leído, ¿no?